inflamatoria, desmielinizante, aguda y que es de origen autoinmune, ¿no? Es la causa más frecuente de debilidad aguda o subaguda a nivel mundial. En, digamos, en otras palabras, es una de las causas más frecuentes de la parálisis flácida aguda, ¿no? Los primeros casos descritos en 1859 por Laundre, reportando cinco pacientes con parálisis flácida ascendente de tipo posinfecciosa, ¿ya? Entonces, de acá lo que tienen que resaltar es que es la causa más frecuente de parálisis flácida, ¿ya? A nivel mundial. Obviamente hay otras causas, ¿no? De parálisis flácida aguda. Sin embargo, esto es una de las más frecuentes, ¿no? ¿Qué otras causas podrían ser causas de una parálisis flácida aguda? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos nosotros encontrar? ¿No? Sobre todo en niños menores de 15 años. ¿Con quién yo tengo que hacer? Y que acá en el Perú, si uno lo encuentra, tiene la obligación epidemiológica de reportar. De hecho, el síndrome de Guillain-Barré es una de las enfermedades que uno tiene que, tiene la obligación, igual de reportarlo, este, y llenar las fichas epidemiológicas, ¿no? De la persona que lo ha recibido. En este caso puede ser el neurólogo, el emergencista, el médico general, ¿no? Este, esté en la obligación de hacer el reporte. ¿La otra enfermedad? No. Digamos que el botulismo, este, el Leighton-Lambert, miastenia gravis son más enfermedades neuromusculares, ¿no? Este, de hecho puede haber, claro, cursar con debilidad, ya es un diagnóstico diferencial, está dentro de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Por la, por la transmisión o la sinapsis que hay a esos niveles, pero vamos ya, lo vamos a considerar como un diagnóstico diferencial, ¿no? Muy bien, miastenia gravis también, ¿no? ¿Qué otras cosas más? El poliomelitis, doctora. Exacto, ¿no? La poliomelitis en niños menores de 15 años y uno tiene que igual reportarlo, ¿no? A pesar de que ya ha bajado la frecuencia y la incidencia de estas enfermedades, pero en niños de menores de 15 años uno tiene que tomar en cuenta esta otra patología, ¿ya? Entonces es la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda de carácter rápidamente progresivo, el 60% es precedido de un cuadro viral o bacteriado, tres semanas antes, ¿no? Este incluye el contacto con vacunas, mediante inmunológicamente y autoinmunitario, ¿no? ¿Qué vacunas, no? Tenemos un montón de vacunas, influenza, por ejemplo, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo le eche la culpa a que una vacuna le haya podido producir? O sea, ¿al cuánto tiempo de haber recibido la vacuna un paciente ha tenido que esperar para que, y empiece con síntomas del Guillain-Barré para que yo diga es por la vacuna? ¿Quién sabe? ¿O alguna idea? No importa si se equivoca. El seis semanas, ¿ya? No debe ser mayor de seis semanas. O sea, que en el caso de que haya la aplicación de una vacuna, ¿no? Como un antecedente, vamos a decir, el tiempo que va a ser entre la vacuna y el inicio del cuadro clínico no es mayor de seis semanas, ¿ya? Bueno, pregunta de examen. Incidencia. De 0.5 a dos casos por 100.000 personas al año. Límites de edad entre ocho meses hasta 81 años. Predominación. ¿En quién es más predominante, ¿no? Y a veces leen por leer mis diapositivas y cuando les pregunten el examen, ¿no? ¿Verdadero o falso? En síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ¿Es más predominante en mujeres o en verdadero o falso? En varones, ¿no? ¿Verdadero o falso? Entonces, si ustedes leen el apodeto, la predominancia es en masculino. Pero el que lee la diapositiva se equivoca, pues, ¿no? Y dice predomina en el sexo femenino, pero en la diapositiva la doctora decía femenino sobre masculino. No, es masculino sobre femenino, ¿ya? La predominancia es en el masculino. La epidemiología en el Perú. En 2019, casos reportados, miren ustedes, Piura, Lambayeque, Junil, Lima, ¿no? Uno de los de las ciudades con más reporte fue Piura. No nos quedamos atrás. Acá no lo ponen a Cusco, ¿no? Esto es del Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, acá no tenemos de Cusco, ¿no? Pero Cusco es uno de los lugares que también tiene mayor incidencia, ¿no? En este tiempo de la pandemia ya habría visto unos 4 o 5, ¿no? A ver qué dice. La recomendación es del MINS, ingerir alimentos hervidos. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, para que nosotros consideremos el síndrome de Guillain-Barré, tenemos, hemos dicho, antecedente de una infección respiratoria o de una infección intestinal. De hecho, acá en el Perú han encontrado más las infecciones intestinales, ¿no? Los enterovirus. Pero no olvidemos de que pueden estar las infecciones respiratorias, ¿ya? Y dentro de los agentes infecciosos, y esto siempre, ¿no? Les gusta preguntar en los exámenes de admisión, del MIR, mejor dicho, o del ENAM o del residentado. El agente etiológico, ¿no? Infeccioso con mayor, digamos, frecuencia asociada a Guillain-Barré es el Campylobacter yeyuni, ¿ya? Esa bacteria, el Campylobacter yeyuni, deben tenerlo así, pero bien memorizado en su cerebrito. Sictomegalovirus, virus de Istevar, micoplasma, neumonía, varicela zoster, virus de la hepatitis B, mononucleosis infecciosa. Las vacunas, ¿no? Como les decía, de la influenza, pero no es la única. Puede ser la antirrábica o la DT, ¿no? Ahora que está de moda la DT, todos están haciendo vacunar contra la DT y el tétanos, ¿no? Otras enfermedades también, ¿no? Podrían estar asociadas como el lupus, la enfermedad de Hodgkin, sarcoidosis, una cirugía, anestesia o un traumatismo. Pues son menos frecuentes, ya lo más frecuente es que esté asociado a alguna infección de tipo respiratoria o intestinal. Agentes hallados en el Perú, les decía, ¿no? El ecovirus y el enterovirus. Estos son los que han sido en el último estudio que realizaron, el 2018 al 2019, ese que se reportó, ¿no? Entonces dijimos que la etiopatogenia va a estar vinculada a un factor, ¿no? A un factor intestinal o respiratoria. Pero además de eso, nosotros vamos a tener esa respuesta autoinmunitaria creando anticuerpos que van a desconstruir, ¿no? La propia mielina. Cuando ustedes hablen de Guillain-Barré, van a encontrar el Guillain-Barré clásico, pero también existen otras variantes de Guillain-Barré. Y eso se debe a la presencia de otros anticuerpos, ¿no? Que puede uno encontrar a nivel de líquido cefalorraquidio, ¿no? Y esos anticuerpos pueden estar vinculados a alguna variedad de Guillain-Barré, por ejemplo, el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? O este, el AMAN, ¿no? Que son variantes que lo vamos a ver más más adelante. Pero lo principal es que está vinculado a un determinado anticuerpo, ¿ya? Entonces, este, crean esa reacción. Esto quiero ocultar. Ahí está. No, estos anticuerpos. Por ejemplo, para el síndrome de Guillain-Barré va a estar asociado para unos determinados anticuerpos como el IgG anti-IgM1b. Eso lo vamos a ver. Y eso es importante que relacionen el tipo de anticuerpo al cual está asociado. Por ejemplo, acá está, ¿no? Mediante un mimetismo molecular hay un autoanticuerpo IgM anti-IgM1, que va a estar vinculado específicamente al AMAN, ¿ya? O el síndrome de Miller-Fisher, que va a estar vinculado principalmente al anticuerpo anti-GQ1b, IgM del anticuerpo GQ1b, ¿no? Entonces, estos anticuerpos se han visto asociados a esta enfermedad, ¿no? Este, que va a causar la desmielinización y por lo tanto toda la sintomatología que ustedes conocen. A ver, ¿qué más? Acá. En las manifestaciones clínicas, lo que tienen que ver es la debilidad ascendente, músculos de la cintura pélvica, troncos, zonas intercostales, musculatura facial, y lo orofaringio. Hay compromiso respiratorio en casos severos. Ahí la importancia, ¿no? De que el paciente sea referido lo más pronto a un hospital de alta, de alta complejidad, ¿no? Para el manejo por el tema ventilatorio, porque en casos severos, la debilidad puede comprometer la función respiratoria y requerir incluso ventilación mecánica, ¿no? Y por reflexia o a reflexia, ¿no? Relativa simetría se acompaña de recuperación completa a partir de las cuatro, dos a cuatro semanas y puede haber un compromiso de pares craneales ocasionalmente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de esta patología, ustedes tienen que ver que hay criterios para hacer un criterio de, o sea, un diagnóstico de Guillain-Barré. Y hay unos criterios que son los criterios de Asbury, que son los que señalan dos características clínicas necesarias para establecer el diagnóstico. Hoy no estoy grabando, no me han hecho recordar. Un ratito, un ratito. Ay, cómo me he olvidado. ¿Dónde se pone para grabar acá? Perdón, perdón, perdón. Ya. Ahí se está grabando. Los criterios de Asbury, les decía, ¿no? Que son dos características clínicas. ¿Alguien sabe qué son los criterios de Asbury? Para que nos haga sospechar de un síndrome de Guillain-Barré. Son dos cosas, básicamente. La reflexia y la debilidad progresiva en más de una extremidad. Esas son los dos, las dos características clínicas que nos hacen sospechar de Guillain-Barré. El año pasado, me acuerdo que en el ENA les preguntaron, ¿no? Un paciente que tiene debilidad flácida con la reflexia, ¿cuál es tu criterio, tu conducta a manejar? Decía en la pregunta de examen. Y decía, uno, lo tengo observado en mi poste, en mi centro de salud, porque decía, ¿no? Tú estás haciendo tus serú, no sé en qué zona, y es un paciente que viene con debilidad en las cuatro extremidades con la reflexia. Tu conducta a seguir sería dos puntos, les ponía, ¿no? Uno, lo dejas en observación. Dos, lo mandas a su casa y le explicas signos de alarma. Tres, lo mandas a un hospital de mayor complejidad. Cuando tienes un paciente con parálisis flácida aguda, tienes que pensar en Guillain-Barré hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Entonces, se tiene que mandar a un lugar de mayor complejidad. Entonces, estábamos en los criterios, ¿no? En los criterios de Asbury. ¿Ya? No se olviden esos dos criterios. Entonces, la importancia, ¿no? De hacer una referencia en el tiempo más rápido, porque recuerden que estos pacientes, por el compromiso ventilatorio, pero también hay que ver que ellos pueden hacer síntomas de disautonomía, ¿no? Taquicardias, bradicardias, hipertensión, hipotensión. Entonces, pueden estar acompañados de cefalea, parestesias, ataxia. Ya vamos a hablar del síndrome de Miller-Fischer, por ejemplo, que es una variante. ¿Cuál es la triada del Miller-Fischer? ¿No? Este, la reflexia, la ataxia. ¿Y qué más? ¿Quién sabe cuál es la triada? Y la oftalmoplejía, ¿no? Esa es la triada del síndrome de Miller-Fischer, pero esta lo vamos a ver. Entonces, esos síntomas, ¿no? Hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que no te, este, generalmente no hace el síndrome de Guillain-Barré? Es hacerte compromiso de los, del control de esfínteres, ¿no? Generalmente, cuando hay ese tipo de compromiso, hay que sospechar en una mielitis transversa, puede ser, ¿no? Pero si no hay, no, generalmente no te da compromiso de la, de la, de los esfínteres, ¿ya? Y la clasificación fisiopatológica, y esto es algo que ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Cómo se clasifica fisiopatológicamente el Guillain-Barré? Ustedes tienen la polineuropatía sensitivo motor o desmielinizante aguda, que es la que nosotros conocemos, la clásica, que es, este, la de Guillain-Barré, el 90% con desmielinización por macrófagos infiltrados de linfocitos T. Esta es la clásica, la forma clásica y la forma más frecuente de presentación, ¿no? Y eso a veces también da hincapié a una pregunta de examen, ¿no? Dentro de la clasificación fisiopatológica, el síndrome de Guillain-Barré, ¿cuál es la, eh, la más frecuente, no? La más frecuente es la polineuropatía sensitivo motor a desmielinizante aguda. ¿Por qué? Porque existen otras, otras variantes, ¿no? Como la neuropatía motor axonal aguda, que es el AMAN, el NMA, el que estaba mencionando del antes, ¿no? Eso se traduce como una neuropatía motor axonal aguda y que se va a caracterizar por, va a ver generalmente asociado a Campylobacter yeyuni, es una neuropatía axonal mediada también por macrófagos y hay bloqueo de canales iónicos en el axolema y escasa infiltración de linfocitos, ¿ya? Entonces, esto es una clasificación fisiopatológica, ¿ya? La clásica, el AMAN o el NMA, más conocido como AMAN, neuropatía motor axonal, ¿ya? No se olviden de eso. Pero no es la única. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo diferencio entre una y otra, no? Técnicamente es difícil, al menos que sea más la polineuropatía sensitivo motor a desmielinizante o el síndrome de Guillain-Barré que tiene la triada, el síndrome, perdón, de Meyer-Fisher que tiene la triada, ¿no? Caracterizado por ataxia, reflexia y oftalmoplejía. Y les decía que estaba vinculado a un tipo de anticuerpo específico, ¿no? Que era este IgG para gangliócido GQ1B, ¿ya? Pero el otro es la neuropatía sensitivo motor axonal aguda, ¿ya? Este, caracterizada por una lesión severa de los axones sensitivos y motores. Este es como mixta, ¿no? Más o menos porque te involucra la parte sensitiva y motora, con poco infiltrado linfocitario, sin desmielinización. Y se extiende a porciones proximales de raíces nerviosas. Se relaciona con inicio fulminante y déficit sensitivos. Esta es la que más te da con característica de parestesias, ¿no? Una clínica más con parestesias. Esto nos ayuda a la electromiografía para poder ver nosotros, este, las características a nivel del electromiógrafo, ¿no? Frente a qué tipo de neuropatía estamos. Y el síndrome de Guillain-Barré, que se va a caracterizar porque va a haber una afectación de las regiones nodales de los nervios oculomotores. Por eso es que existe la oftalmoplejía. Síndrome de Guillain-Barré, sus subtipos asociados a los anticuerpos. Y esto de acá, ¿no? Ustedes tienen acá los subtipos. La clásica, hemos dicho que es esta de acá. Pero no olviden que existen otras. Y que cada una de estas tiene algunos anticuerpos específicos. Del Miller-Fisher, vuelvo a recalcar, ¿no? Los gangliócidos. Hay otros, pero el que más frecuente se ha encontrado es el GQ1-B, ¿ya? Lo que está cerradito así, cuadradito, son preguntas, ¿no es cierto? Ya les estoy dando una pista ahí. Y con su característica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Miller-Fisher, la tía, ¿no? La oftalmoplejía bilateral, la ataxi y la reflexión, ¿no? Eso para que ustedes lo tomen en cuenta. Y no se olviden que el primer subtipo es la forma más común de subtipo en más del 90% de síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? No solo en los Estados Unidos, también en acá. Otra característica clínica que me olvidé es este, hay también este, la diplegía facial. O sea, no solamente la debilidad es en las extremidades, sino también puede haber las extremidades en la cara. Por eso al paciente se le dice, cierra fuerte los ojos, arruga tu nariz, muéstrame tus dientes, ¿no? Como si uno estaría buscando una parálisis facial, pero no lo hace, sino busca la parecia o la plejía, perdón, facial para ver otra característica clínica. ¿Ya? En relación al diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré? El diagnóstico es clínico. Ya dijimos los criterios de Asbury, nos ayudan. Son criterios clínicos, netamente. Pero tenemos otro tipo de criterios, ¿no? Por ejemplo, la punción lumbar. ¿Y en qué se caracteriza la punción lumbar de un paciente con Guillain-Barré? De la disociación albúmina citológica. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar incremento de proteínas, pero mi celularidad no va a ser muy alta. A lo mucho puede llegar a 10 células, ¿no? De predominio linfocitario celular, ¿no? Pero no voy a ver más de 10 células, ¿ya? Si uno ve, bueno, la mayoría es de 10 a 50 células, ¿no? Pero si uno ve más de eso, o sea, hay que sospechar de otros cuadros infecciosos, ¿ya? La hiperproteinorraquia, la glucosa está normal, ¿no es cierto? Hay que ver eso, ¿no? Que no existe la pleocitosis característica, ¿no? Pleocitosis quiere decir el aumento de la celularidad a nivel de líquido cefalorraquídeo. Ustedes sabían cuando hemos llevado meningitis o encefalitis. O puede ser a predominio polimorfonuclear o mononuclear, ¿no? Pero en este caso, la celularidad generalmente, en la mayoría de los casos, está normal, ¿ya? No se encuentra la celularidad aumentada. Entonces, ahí es por eso es que se dice disociación albúmina citológica. Porque la mayoría de ustedes se han dado cuenta de las meningitis, por ejemplo. Siempre va a haber aumento de proteínas, pero va a estar elevado en las células. Que estén más los linfocitos o a predominio mononuclear o polimorfonuclear va a depender de la etiología, ¿no es cierto? Si es bacteriano o viral. En este caso, no existe esa característica, ¿ya? Entonces, el otro criterio diagnóstico es la punción lumbar, ¿no? ¿Qué más? La electromiografía, ¿no? Que es un estudio ya de especialidad, donde vemos estudios de conducción nerviosa y podemos ver las características. Generalmente, se toma en dos semanas. Igual, ¿no? El tema del líquido cefalorraquidio, dicen que el estudio debe ser a partir del séptimo día, del décimo día, ¿no? No es algo que se tenga que hacer inmediatamente, ¿ya? Eso también para la literatura lo dice, ¿no? No es que lo deben de hacer inmediatamente. El diagnóstico puede ser clínicamente de alta sospecha, ¿no? Criterios diagnóstico para el diagnóstico de síndrome Guillain-Barré. Criterios necesarios para el diagnóstico. Esos son los dos que les mencionaba. Que avalan firmemente el diagnóstico. Tenemos todas estas características. Progresión a lo largo de los días o semanas, relativamente simétrico, pérdida leve de la sensibilidad. Comienzo con dolor, malestar de una extremidad. Compromiso de nervios craneales, como el caso de Meyer-Fisher. Comienzo de la recuperación a las dos o cuatro semanas de detenerse la progresión. Hay un trastorno funcional autonómico. Ausencia de fiebre al comienzo de la evolución. Aumento del nivel de proteínas. Una semana después de la aparición de síntomas. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces te hacen la interconsulta en la emergencia, ¿no? Y quieren que ya le haga su punción lumbar, ¿no? Y cuando el médico general o el médico especialista, el emergenciólogo, a veces médico internista, no saben, pues, ¿no? De que el aumento ya lo vas a observar a partir de la semana, de los siete días de la aparición de los síntomas. No es que inicia y uno ya lo va a encontrar. Entonces, no tiene sentido hacerle la punción lumbar al ingreso, ¿ya? Electrodiagnóstico anormal con conducción más lenta, bondas F prolongadas. Que eso se ve en la electromiografía. Criterios que deben hacerte dudar del diagnóstico. Y esto es pregunta de examen, ¿ya? Esto es pregunta de examen. ¿Cuándo yo debo de dudar? O sea, o debo decir, no, esto no, no es, pues, Guillén Barré. Es cuando hay nivel sensitivo. Cuando hay nivel sensitivo, yo tengo que sospechar un daño de nivel de médula, ¿no es cierto? Y dependiendo del nivel sensitivo, pues, ¿a qué nivel estará? Cervical, dorsal o lumbar. Si la simetría es marcada y persistente. Si hay alteración esfinteriana, lo que les decía, ¿no? Un Guillén Barré no se va a comportar con globo vesical o con problema, ¿no? Este, disfunción, pues, ¿no? Vesical o intestinal. Si hay más de 50 células, como he dicho, no hay el aumento, no hay pleocitosis, no hay aumento de la celularidad. Y además, si es más de 50, tú, este, cuando es más de 50, tú sospecha que es otro, algo infeccioso o otra patología, ¿no? Si hay presencia de polimorfo nuclear, es peor todavía. Y niveles sensitivos de forma aguda. Eso es pregunta, ¿ya? Los criterios que hacen dudar el diagnóstico para Guillén Barré. Cuando yo no debo de sospechar con Guillén Barré, ¿no? O les puedo dar un cuadro clínico y como que les quiero meter Guillén Barré, pero no es Guillén Barré. Criterios que excluyen el diagnóstico. Diagnóstico de botulismo, miastenia, poliomielitis, neuropatías tóxicas, ¿no? Metabolismo anormal de las porfirinas, dipteria reciente, síndrome sensitivo puro sin debilidad. Entonces, todo este cuadrito, lo más importante de los criterios de Ausbury, los dos primeros, ya, que son los necesarios para el diagnóstico. Con esos dos clínicos, tú ya tienes casi el 80 o 90% del diagnóstico, ¿ya? Diagnóstico diferencial, seguimos con las mielitis transversas. Las mielitis transversas son enfermedades que afectan la médula espinal y pueden ser de tipo infeccioso o autoinmunitario. Mielopatías por comprensión, neoplasias, ¿no? Hay, este, los cánceres de próstata suelen irse a la columna vertebral y esto es comprimir la médula, ¿no? Y producirte debilidad para piquillas, para parecias, ¿no? Infecciosas, poliomielitis, dipteria, infección por VIH. Los pacientes con VIH a veces hacen mielitis transversa, botulismo, miocitis viral aguda, ataxia cerebelosa aguda, parálisis por garrapata. Acá me falta, este, hipopotasemia, no sé si está por acá, creo que no está. Las parálisis periódicas, sí están acá, ¿no? Las parálisis periódicas producidas por hipopotasemia. Neuropatías tóxicas, órganos fosforados, metales pesados, por fármacos también, ¿no? El uso de amitriptilina, de los fármacos antituberculosis o para tratamiento específico, la isoniazida, ¿no? También te produce un tipo de neuropatía y está asociado a la isoniazida, ¿no? La vincristina, las nitrofurantoínas, miopatías metabólicas, ¿no? Los que están asociados al menos con el tema del perfil tiroideo, ¿no? Hemos tenido pacientes que han venido por debilidad y todo y pensaban en la emergencia, que eran pacientes con Guillain-Barré, ¿no? Y les hacíamos y estaban en, ¿cómo se llama esto? Ustedes que estaban más frescos, Hashimoto, esas enfermedades de Grace, esas enfermedades donde hay hipertiroidismos y que también pueden debutar con debilidad de las extremidades, ¿no? Y uno puede decir, es Guillain-Barré, sí, se ha pasado en la emergencia. Errores innatos del metabolismo, otras, deficiencia de las vitaminas, ¿no? Al menos de la vitamina B1, la tiamina, vasculitis, miastenia, el Gravis, que tiene otro tipo de etiopatogenia, ¿no? En el tratamiento, lo importante en ellos es definir e iniciar el tratamiento, siempre viendo el ABC, ¿no? La asistencia ventilatoria, si requiere, si son candidatos para ventilación mecánica, manejo del dolor, disautonomías y la nutrición, ¿no? Pero nosotros tenemos estos dos tratamientos que son específicos para síndrome de Guillain-Barré. La plasmaféresis o la inmunoglobulina. En el hospital donde yo trabajo, que es el hospital regional, utilizamos la inmunoglobulina, ¿no? Cada frasco de inmunoglobulina está a 2,000 soles. Generalmente, utilizan 5 por día, en 4 días 20 frascos, ¿no? Imagínense la cantidad de dinero que el Estado invierte para un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Entonces, podemos utilizar la plasmaféresis, donde hay remoción de anticuerpos y factores injuriosos los primeros 7 días. De 200 a 250 ml por kilo de plasma en 4 a 6 sesiones interdiales. Y la inmunoglobulina, que es la que nosotros utilizamos un montón, damos a 400 miligramos por kilogramo día por 5 días. Pero tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Generalmente, nosotros utilizamos cuando está menos de los 7 días a 10 días de inicio de los síntomas, o tiene una escala funcional de Huch mayor de 3. Esa es la escala donde clínicamente yo voy a poner a mi paciente en cuál de estas se encuentra mi paciente, ¿no? El paciente de ámbula en forma ilimitada tiene capacidad para correr y presenta signos menores de compromiso motor, por ejemplo, es el 1. El 2, capacidad de caminar por lo menos 5 metros sin ayudas externas, pero con incapacidad para correr. Y el 3, donde yo ya tengo que darle tratamiento, ¿no? Una escala de Huch de 3, es la capacidad de realizar marcha de por lo menos 5 metros con ayudas externas, caminador o asistencia de otra persona. La 4, es paciente en cama o en silla sin capacidad para realizar la marcha. En el 5, ya hay apoyo ventilatorio permanente o por algunas horas al día. Y en el 6, está muerto. No es como la escala de ranking modificado del estrojo, parecido, ¿no? Donde el 6 también era muerte. El pronóstico. Los pacientes infantiles son los que tienen mejor pronóstico que los adultos. Menor índice de secuelas, ¿ya? ¿Qué más? La mortalidad de 3 al 8%, que llega al 20. Obviamente, el paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica tiene mayor riesgo que otro que no lo hace, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda. Y las medidas de prevención que el ministerio y todo siempre nos da es, ¿no? Lavado de manos con jabón, agua para evitar el contagio de infecciones respiratorias y gastrointestinales. O sea, eso del tema del lavado de manos, claro que ahora lo practicamos más, ¿no? Pero en realidad es algo que se debe de hacer porque desde hace mucho tiempo, también por el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y otras patologías que ustedes ya saben. Si presenta síntomas como repentina debilidad o falta de fuerza, acudir al centro de salud más cercano, ingerir alimentos hervidos y en lugares higiénicos, vacunarse contra el neumococlo, influenza y rotavirus. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos, en relación al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Un tema muy bonito. Recuerden que la escala de la fuerza muscular, como ustedes lo evalúan clínicamente, es importante, ¿no? Como médicos generales, yo creo que, de hecho, muchos de ustedes, y sería excelente que todos sean especialistas en algo, pero evaluar la fuerza muscular sigue siendo importante semiológicamente, ¿no? Ya lo hemos hablado en stroke, cuándo es cero, cuándo es uno, cuándo es dos, cuándo es tres, cuándo es cuatro y cuándo es cinco. Eso es muy importante que ustedes lo sepan y lo conozcan, ¿no? La escala de fuerza muscular, el cero, por ejemplo, no realiza ningún tipo de movimiento, ¿no es cierto? El uno realiza un movimiento, pero no puede desplazarlo. El dos, el movimiento se desplaza, pero no vence la gravedad. En el tres, se desplaza y vence la gravedad, pero no vence la resistencia. Y en el cuatro, es capaz de vencer resistencia. Y en el cinco, es la fuerza normal, ¿no? No es normal. Entonces, siempre esas escalas y los reflejos también, ¿no? Cuando es una cruz sobre dos. Los reflejos se evalúan dos cruces sobre dos cruces. Entonces, si es arreflexia, ninguna cruz sobre dos. Si es hiporreflexia, una cruz sobre dos cruces. Si es normoflexia o los reflejos son normales, son dos cruces sobre dos cruces. Y si es hiperreflexia, yo pongo tres cruces sobre dos cruces. No sé si me dejo entender en ese aspecto. Pero esa es la forma de evaluar, ¿no? O sea, si ustedes tienen una buena evaluación de la fuerza muscular, una buena evaluación de los reflejos, bingo. El diagnóstico de síndrome de Guillem-Barre es mucho más fácil de que lo puedan ustedes dar. Porque basándose en los criterios de Osbelli, recuerden que es la reflexia y la debilidad, ¿no? Pero para que tú determines eso, tienes que saber, pues, ¿no? Semiológicamente, cómo evalúas esos dos campos importantes. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Creo que... Creo que está claro. Así, lo puntual, lo que deben de saber. Repasen los criterios, los criterios que hacen dudar del diagnóstico, cómo administrar el tratamiento, ¿no? Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Se han dormido, creo. Mucho he hablado y se han dormido. Sí, yo creo que está muy bien la clase. Ya, entonces, de hecho, lean, vean más, memoricen bien los agentes infecciosos más vinculados a Guillem-Barre. Ah, y lo otro, ¿no? Ahora, y nadie lo ha comentado, ¿no? Pero el coronavirus también es una de las enfermedades que está asociado a síndrome de Guillem-Barre. Hasta ahora en el Cusco no lo hemos tenido. Pero hay otros países que los han reportado, ¿no? Síndrome de Guillem-Barre asociado a coronavirus. Eso también para que lo tomen en cuenta. Recuerden que el coronavirus no solamente te puede producir síndrome de Guillem-Barre, sino encefalitis, meningitis, stroke, ¿no? De tipo hemorrágico o isquémico también está asociado. Entonces, con el coronavirus siempre vamos con un agente sospechoso, ¿no? Ahora que está de moda. Pues ahora todo lo que entra es coronavirus hasta demostrar lo contrario. ¿Qué más? Díaz, ¿dónde estás, Jorge Fernando Díaz? Tú siempre preguntabas, Jorge, ¿qué ha pasado? Ya no preguntas, ya. ¿Estás ahí? Díaz, Jorge. Sí, sí, doctora. Y ya. Entonces, las preguntas, dice, ¿qué os Jordan Saldaña? Presente, ¿no, doctora? No hay preguntas. Entonces, chicos, repasen, lean, fijen esas cosas importantes. Ya, este, los agentes, infecciosos, las características de líquido cefalorraquidio. Recuerden, solo hasta 50 células y es más, sospechen de otra patología. El tratamiento plasmaféresis inmunoglobulina. Ya, plasmaféresis he visto que ya no lo utilizan, ¿no? Es porque hay más control, más monitoreo y todo eso. Entonces, es mucho más fácil. De hecho, pero es más caro la inmunoglobulina, ¿no? Como les digo, es carísimo. Pero el Estado lo invierte. Al menos en el CIS, todos nuestros pacientes han recibido. Nunca a ninguno se le ha negado, ¿ya? Si tienen esos pacientes o tienen sospecha, inmediatamente a un hospital de mayor complejidad. Porque se puede avanzar y en las postas, en los centros de salud, ustedes no tienen ventilación mecánica, no tienen inoglobulina, ¿no? No tienen esos, para darles el tratamiento especializado, ¿no? Entonces, lo ideal es referirlo, ¿ya? Eso para que tomen en cuenta. Entonces, como no hay más preguntas, el día, el próximo jueves, estamos avanzando enfermedades neuromusculares, ¿ya? Para que puedan estar revisando miastenia gravis, Aiton-Lambra, botulismo, que son enfermedades neuromusculares. ¿Dónde está la fisiopatología de cada uno de ellos? Porque es diferente. Ahora, revise más de la fisiopatología. Es más, ya no les doy tareas hace mucho tiempo. Les gustaría darles, pero sé que mañana tienen su examen de endócrino. Y su cabeza debe estar más en endócrino que en neuro. Entonces, la siguiente clase sí les voy a dar ya una tareita, pero ahora, no, ya, para que les dé tiempo para que estudien para su examen de endócrino. Entonces, no habiendo más cosas, chicos, yo me despido y me confirman, por favor, el día del examen. Ya estaría a la espera, entonces, ya. No hay nada más. Doctorita, una acotación extra. Lo siento, uno de mis compañeros entró, pero no tenía audio, entonces yo la consideré como falta. No sé si podría considerarlo, por favor. Lo escribió en el chat, pero creo que no leímos. Bien. A ver, se inscribe en el chat en estos momentos. Es Velázquez Angulo. Velázquez Angulo. Le voy a considerar, pero le voy a considerar este tardanza, ¿ya? Bueno, Velázquez, así Velázquez, sí, sí, me dijiste que no. Entonces, Velázquez, te estoy considerando, pero tardanza, ¿ya? O estaba antes, no lo sé. ¿En qué momento entró? Sí, escribió en el chat, doctora. Y yo no lo vi el letro. Estaba puntual, ¿sí? Sí. Sí, este, Carlos, habla. Se lo escribe, doctora. Está escribiendo actualmente en el chat. Carlos, el verlo. Carlos, ha llegado puntual. A ver, honradez. Sí, doctora, gracias. Ya, no tengo ni... Ya, estás considerado. Entonces, solamente han faltado dos. Ya, chicos, ya no les quito más tiempo. Sé que quieren ir a estudiar endocrine. Estudien, porque ese examen estaba feo, estaba viendo y... No, está feo. Estudien. Ya, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.